El rey no indecido a la mujer A viciada, borrilla, a pierna, a posteriormente Aquella búho es llevada y querrán algo después de matar ¡Táñate, no está, ahí vos! Y me vamos a ayudar, pero no tiene que dar Que se quede en ella, que se quede en ella Para poder ayudar ¿Han visto el cuerpo de una ballena? ¡Sí! ¡Wenima, Nivelo! ¡Aquí, pero el cuerpo se va a costar! ¡Sí! ¡Wenima, Nivelo! ¡Aquí, pero el cuerpo se va a costar! ¡Sí! ¡Wenima, Nivelo! ¡Wenima! ¡Aquí, pero el cuerpo se va a costar! ¡Es como un hijita, es un tiritu, y está con ella bruja y el mundo no! ¡Aquí, pero el cuerpo se va a costar! ¡Aquí, pero el cuerpo se va a costar! ¡Wenima, Nivelo! ¡Wenima, Nivelo! ¡Aquí, pero el cuerpo se va a costar! ¡Aquí, pero el cuerpo se va a costar! ¡De golpe de inocentado a Jorge López! ¡Señores! ¡De los problemas de López! ¡López! ¡Yes! ¡Los! Adidio a la policía también ¡A barran! No quiero nada 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 Amistad por que ungrado más allá, sí, pero que más estamos, amistad por que ungrado más allá, sí, pues ni más ni menos, amistad por que ungrado más allá es padre, sí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!